Bueno, no sé si recuerdan ustedes una escena mítica del jovencito Frankenstein donde les ha pasado de todo y dice, uff, podría, esto no puede ir peor. Y dice Igor, hombre, podría ser peor, podría llover. Y entonces en ese momento empieza a caer una... Bueno, pues lo de Sánchez esta semana es más o menos eso. Dice, después de todo el lío de las mascarillas, donde por cierto ya aparece mencionada en las informaciones la mujer de Sánchez, que creo que no goza de aforamiento, ¿no? Bueno, Sánchez en esta semana de las mascarillas, pues ha debido decirle a alguien, uff, podría ser peor, podrían imputar a Puigdemont por terrorismo. Dice, pues toma, vamos a escuchar lo que decía Sánchez hace no tanto sobre el tema del terrorismo y la amnistía y demás. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Estas palabras de Sánchez, pronunciadas hace ya bastantes semanas, a cuento de toda la tramitación de la ley de amnistía, pues era un mensaje a los separatistas. Como no es terrorismo, que no sería amnistiable, pues entonces, tranquilos, que vais a ser amnistiados todos. Bueno, pues esta semana resulta que una sala del Tribunal Supremo ha dictaminado que Puigdemont era la cabeza de una cosa que se llamaba Tsunami Democrático, que ejerció acciones indudablemente terroristas durante aquel golpe de Estado de 2017. No sé qué más le puede pasar a Sánchez, que se quede sin gasolina en el falco o no, algo así, algún otro desastre natural. No, no, le van a pasar más cosas. Y es de justicia que le pasen, porque no es más, no porque sea una maldición, sino porque las ha hecho de todos los colores. Es decir, Sánchez ha estado haciéndolas de todos los colores y luego además mintiendo, que él llamaba a cambiar de opinión. Entonces, ahora dirán que si volverán a insistir que esto es el aufer y no sé qué, que es una guerra de los jueces que son todos fascistas o ultraconservadores y están en guerra con el poder ejecutivo y demás. Y no, no, Sánchez tiene, cuando emprendió su vida hacia adelante, es un hombre listo en el instinto, en el momento, y por lo menos el PSOE vende ideología, una ideología de aquella manera, sabemos que muy loca, pero tiene una especie de ideología que vender y tiene una serie de cosas que a veces igual en el Partido Popular pues no sabe muy bien lo que venden, pero las ha hecho de todos los colores. Y entonces, lógicamente, él ha ido, digamos, haciendo una política de tierra quemada. Por donde ha pasado, lo ha arrasado todo. Entonces es como, o digamos de otra manera, es que se ha dedicado a poner minas, ha ido poniendo minas en todos los sitios por donde ha pasado. Y ahora, si tiene que desandar el camino, tiene que cambiar de dirección, pues las va a ir pisando, las va a ir pisando. Yo creo que es de justicia que le pase. Y me alegro mucho de que el Tribunal Supremo vea avisos de que se puede imputar a Puigdemont por terrorismo, porque lo de Tsunami Democrati, el terrorismo no es poner solo coches bomba o disparar en la nuca. El terrorismo es, de forma organizada, establecer, amedrentar e intimidar, y mediante una violencia de más o menos intensidad, de forma organizada, a otras personas que piensan distinto para que no puedan ejercer sus derechos. Es decir, y el Tsunami Democrati, ¿cómo que el independentismo no es terrorista? Por supuesto, tiene una versión terrorista, por supuesto, porque utiliza la intimidación para cooptar y coartar a las personas para que no puedan disentir, para que no puedan hacer lo que consideran es su derecho y que les corresponde, pues elegir o hacer, elegir una acción política distinta, pensar diferente. Claro que sí, por supuesto. Entonces me alegro, me alegro. Yo creo que Sánchez está en caída. La cuestión es lo que tarda en caer. La cuestión, porque es muy costoso que esté Sánchez todavía. Doña Rocío, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía? Porque tiene Sánchez un problema con esas imputaciones de terrorismo. Si mete el terrorismo, pues choca todavía más frontalmente con lo que es la doctrina europea que no permite amnistiar delitos terroristas. Pero si no lo mete, entonces quiere decir que Puigdemont no va a estar cubierto por la ley de amnistía. ¿Cómo van a resolver esto? Y encima con la que está cayendo. Bueno, la verdad que tienden a resolver cosas, aunque sea flagrantemente ilegal. O sea que no tengo duda de que lo resolverán y que sea ilegal o no ilegal y esté avalado o no avalado, les va a dar exactamente igual porque encontrarán la comisión de Venecia oportuna que les diga lo que ellos quieren que digan para que haya algo internacional que la gente no entiende muy bien lo que es, que lo avale y entonces, fenomenal. Lo que me da más miedo de todo es la frasecita que acabamos de escuchar que ha dicho Pedro Sánchez. Que ha dicho, todo el mundo sabe que el independentismo catalán no es terrorista. Y a continuación ha dicho, y los jueces dictaminarán conforme a eso. Los jueces dirán que el independentismo catalán no es terrorista. Él ya directamente acaba de declarar, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, acaba de declarar lo que van a decir los jueces sobre quién es un no terrorista. Y yo espero que el Tribunal Supremo tenga esa independencia y continúe si en esta imputación de Puigdemont lo que probablemente suceda con la ley de amnistía pues dependerá de lo que suceda con el gobierno. Esperemos y confiemos en que siendo un gobierno débil, porque yo creo que tenemos que incidir en eso, en que es un gobierno débil y que hay que estar para tumbarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque es nuestra obligación, ¿no? Como oposición y hacerlo además de manera la más coordinada que podamos para poder tumbarlo, ¿no? En cualquier caso, es surrealista de nuevo entre todos los surrealismos que vivimos que en la comisión, en la sesión de la comisión en que se votaba el informe de la ponencia sobre la ley de amnistía, estaban con la letra pequeña sobre qué terrorismo estaba incluido, qué terrorismo no estaba incluido. O sea, ¿de verdad existe un terrorismo bueno, un terrorismo malo, un terrorismo que tenemos que quitar de la ley, otro que no puede librarse porque lo dice, ¿estamos de verdad diferenciando entre tipos de terrorismo para ver cuál amnistiamos? ¿De verdad? ¿Hemos llegado a ese punto y lo llevamos al pleno y entonces Junts, como resulta que no se ha incluido en la ley de amnistía todos los terrorismos, tumba el informe de la ponencia y vuelve a la comisión? Es de locos, es de locos. Bueno, tenemos unas elecciones cruciales en junio a las elecciones europeas. En esas elecciones nos jugamos el ser o no ser de la economía europea. Por si no hubiéramos tenido suficiente con los ataques al sector primario europeo del pacto verde derivado, de la Agenda 2030, la declaración de emergencia climática y todo ese resto de mandangas que al final lo único que hacen es poner cada vez más trabas a un sector primario que ya está asfixiado para terminar de arruinarlo y que dependamos alimentariamente del exterior, por si no teníamos suficiente con todo lo que han hecho, resulta que esta semana han aprobado una cosa que llaman ley de restauración de la naturaleza. Muy orwelliano a todas las cosas que hacen que son auténticos desafueros y catástrofes les ponen nombres preciosos. Vamos a ver qué pasa, cómo se ha aprobado esta ley. La ley de restauración de la naturaleza ha sido aprobada de forma definitiva por el Parlamento Europeo. 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. La izquierda y los verdes han conseguido la aprobación de esta norma con la colaboración de algunos diputados del PP europeo. 25 de ellos votaron a favor, 10 se han abstenido y otros 27 ni siquiera votaron. Estos 62 diputados podrían haber tumbado esta ley. La Delegación Popular Española por su parte votó en contra. Ley de restauración de la naturaleza. En pocas palabras, ¿en qué se traduce? Pues en que a partir de ahora pues lo que prima es dejar las cosas como se las encontró el hombre. ¿Qué narices es eso de que el hombre esté cambiando la naturaleza para poder comer todos tres veces al día? No, hombre, no. Hay que empezar a poner trabas a, por ejemplo, las presas. Hay que restaurar los cursos fluviales a su estado primigenio, a volar más presas. Hay que restaurar los campos a su estado primigenio, a desbaratar más cultivos. Es demencial. Va a ser otra ronda de presiones al sector primario. Y se ha aprobado, pues el Pacto Verde en su día se aprobó con los votos de toda la izquierda más el Partido Popular Europeo. Ahora se ha aprobado esta nueva vuelta de tuerca con los votos de toda la izquierda más una parte del Partido Popular Europeo que votó a favor, otra parte votó en contra y otra parte se abstuvo. Si el Partido Popular... ¿Eh? Ni apareció. Ni apareció. No fueron a la votación. Si el Partido Popular Europeo hubiera votado en bloque en contra de esta nueva barbaridad se habría rechazado. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos suerte con el Partido Popular Europeo. Hay que recalcar que el Partido Popular Español en esta ocasión sí votó en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, pero sus compañeros de grupo parece que no estaban muy de acuerdo. Bueno, Ley de Restauración de la Naturaleza es una ley que es una sentencia más de muerte como todo el mundo sabe para el campo español. Efectivamente la izquierda es experta en ponerle un nombre bonito, aparente y respetuoso a algo que es una sentencia de muerte para el campo que va a poner en peligro al 40% del terreno cultivable actual en España por poner un ejemplo que dice que de cara a 2030 el 30% del medio tiene que volver a su estado natural. Es como decía don Luis. O sea, que resulta que entre otras cosas a lo mejor hay que tirar el acueducto de Segovia porque el hombre desde que es hombre y tiene inteligencia y pues lo que hace es organizar los recursos naturales efectivamente para poder comer tres veces al día y alimentar a sus familias y alimentar a sus comunidades. Los cursos fluviales desde el principio de los tiempos se organizan para poder pues abastecer las comunidades. Entonces, evidentemente no solo porque es una sentencia de muerte para el campo español insisto para el 40% de la tierra cultivable actual no solo que va a suponer este placaje al sector primario sino por que si esto va a poder ser o no restaurado Europa va a poder volver a restaurar esta economía pues tendremos que verlo a partir del próximo 10 de junio todavía estamos a tiempo de evitar la demolición de nuestro sector primario porque detrás viene el sector secundario porque volver a organizar una presa efectivamente pues tardas años y años y años en construirla el sector primario lo que son los terrenos cultivables pues bueno más o menos pero volver a industrializar un continente es algo que es muy difícil de hacer hasta dentro de 10, 20, 30 años por lo tanto a partir del 10 de junio hay que intentar cambiar las cosas estas elecciones son cruciales has dicho para la economía de Europa para la economía de Europa para la propia existencia de Europa la supervivencia de los europeos es que esto nos jugamos la supervivencia es que hay una idea a mí me veía supongo que a los diputados progresistas que aplaudían estaban encantados por haber aprobado este despropósito primero porque no van a poder restaurar nada es que esto es como la transición energética o la emergencia climática ustedes no van a poder bajar un grado y medio del planeta Tierra y menos como pretenden hacerlo lo que van a conseguir es arruinar a la gente y por supuesto lo que ya han conseguido que en Europa cualquier industria y cualquier empresa que sea que necesite un uso intensivo de energía un sitio donde se fabrican llantas de automóvil que necesitan pues hornos para forjado y tal no pueden competir con nadie ya ¿por qué? porque en Europa la energía cuesta entre 3 y 4 veces más cara que nuestros competidores y la energía está en el principio de todo entonces ya partimos con una desventaja insuperable tenemos que dejar de fabricar porque no podemos fabricar se van se van fuera donde puedan pagar la energía pues con el campo va a pasar 3 cuartos de lo mismo ellos no van a restaurar nada esto me recuerda en todo caso una imagen tétrica de la película aquella de Soy Leyenda de Will Smith de la novela que el cuento corto o novela corta y cuento largo en el que se ve la ciudad de Nueva York pues que está ahí pero está llena de matojos es decir ni naturaleza ni civilización simplemente un auténtico estercolero ¿no? entonces el hombre no es una plaga el hombre es naturaleza también nosotros somos naturaleza y de hecho la naturaleza a nosotros como parte de ella pues se ha podido nos ha matado es decir nosotros hemos luchado por sobrevivir dentro de la propia naturaleza como parte de ella exactamente si estamos usted y yo aquí es porque todos nuestros antepasados en una enorme cadena supieron imponerse a la naturaleza y sobrevivir ellos frente a una naturaleza que tendía a matarles que tendía a matarles todo lo que había alrededor era potencialmente mortal es decir el tiempo el frío el diente el tigre dientes de sable es decir las enfermedades todo todo el hambre es decir todo el ecosistema era era hostil era hostil y nosotros hemos conseguido el agricultor es naturaleza el que hace hay inaccesión una cantidad de especies y de ecosistemas que dependen de la agricultura que son naturaleza que van a hacer con ese ecosistema que la propia agricultura ha permitido que se desarrolle y forma parte de él que van a hacer van a matarlos a todos esos animalitos porque ya el campo este tiene que ser una selva yo creo que es una locura y en estas elecciones de europeas don Luis ahora sí que hay que decir el voto útil ahora sí que es un argumento el voto útil no se puede votar a cualquiera que suponga una amenaza para nuestra supervivencia y eso es curiosa la paradoja en torno a la naturaleza de los despachos al campo y al hombre de campo durante toda la campaña de las gallegas visitabas a un pescador y te decía no es que hay una ley que han hecho ahí en el parlamento europeo y que a mí me obliga a poner una cámara no sé cómo en mi lancha para ir a todos los días a faenar y tal pero claro aquí en el mar cómo voy a hacer yo esto si con el óxido vamos esto a la tercera semana ya estaría oxidada no tengo yo presupuesto para pero no solo eso luego vas a ver al apicultor y te dice no porque claro con la nueva ley de no sé qué pues resulta que yo no puedo arrancar el tomillo porque el tomillo es la especie protegida de no sé cómo pero claro si tú no arrancas el tomillo el tomillo no vuelve a brotar o sea es gente que desconoce la gente que le pone los nombres bonitos de la naturaleza a las leyes son la gente que no conoce la tierra que no conoce el mar que no conoce el campo que no conoce el medio natural quiere restaurar un medio natural o dice que quiere restaurar un medio natural que no conoce y que desprecia efectivamente porque lo quiere hacer pues desde sus áticos y sus urbanizaciones muy tranquilitos de lujo ayer me parece que fue ayer una entrevista de Roberta Metzola que decía le hacían en televisión española me imagino que la delegación trasladada correspondiente y entonces le preguntaban bueno cómo vamos a construir la siguiente Europa y Roberta Metzola decía bueno pues es que tenemos que oír la voz de nuestros jóvenes que nuestros jóvenes nos dicen que tenemos que combatir el cambio climático entonces tenemos que seguir por la senda de la transición ecológica para combatir el cambio climático que es lo que nos piden nuestros jóvenes jóvenes que no tienen un salario digno que no pueden formar una familia que no pueden comprar una casa que no tienen acceso a una vivienda que si son gentes del campo lo que tienen es permanentemente zancadillas por parte de toda esta legislación que no les permite ni siquiera llevar un plato caliente a sus casas es que yo creo de verdad que viven en otra dimensión ¿a qué grupo pertenece Roberta Metzola? Roberta Metzola pues al Partido Socialista ¿no? Sí Sí pero es que es que eso es lo que hay que hacer es decir nos jugamos mucho y yo creo que hemos llegado a un punto estamos digamos doblando el cabo de hornos o sea así de simple y es un momento en el que hay que como dicen en término marino pues hay que hacer una trasluchada y hay que cambiar y hay que cambiar de rumbo y este es el momento porque yo creo que los jóvenes me hace gracia los jóvenes nos piden que luchemos que combatí el cambio climático eso se lo preguntaba Partido Popular perdón pues entonces peor todavía me lo pone bueno yo creo que ya últimamente eso lo son muy parecidos en estos temas yo creo que por eso el voto útil en las elecciones europeas ahora sí que sí que tiene un sentido pero un sentido casi metafísico o sea decir y de sobrevivir pero pero sí me gustaría decir que los jóvenes quieren luchar contra el cambio climático quizá porque lo ven en todos los lados y les han convencido de que vamos a morir todos y encima nos están deprimiendo ya bastante tienen las criaturas con afrontar el futuro tal cual se lo estamos pintando como para decir y además viene el apocalipsis climático pero no son los jóvenes es que la idea de la emergencia climática la idea de que vamos a morir todos el maltusianismo el que el hombre es una plaga que tener hijos es es perjudicial para el planeta eso no lo han dicho los jóvenes nunca eso son ideas de viejos